¡Ay, qué lindo, qué lindo! Este es el único momento del día que tengo el baño para mí sola. Me voy a una ducha bien rica, bien linda, pero... ¡Ay, qué frío, qué frío! Pero antes vamos a cantar una cancioncita, así, para calentar el cuerpo. ¿Qué cantamos, qué cantamos? ¡Allá! Se llamaba Charlie La encontró en la calle, tendida, y lloró de hambre. Charlie Algo he comido que me ha caído mal. ¿Será la torta de anoche? ¿Viste suerte? ¿Qué me cocos de la fe peña? Tuviste suerte al cruzarte en mi camino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha degenerado, mi amor! ¡Doña Nelly, por favor! ¡Todo tiene una explicación! ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Hacerle esto a una mujer casada! ¡Doña Nelly, por favor! No, espérate nomás. Esto no se va a quedar así. No, no, no. ¡No se va a quedar así! ¡Sh, sh, sh! ¡Familia! ¡Familia! No, 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 no. No, 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 no. Por favor, doña Nelly. No tiene por qué, por favor. ¿Qué pasa, doña Nelly? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¡Ay, Nelly, sí! ¡Por Dios, qué hacen esas bachas, ah! Y exhibiéndote delante de este muchacho, tienes que cubrirte un poquito. ¿Qué pasa? Este, este sinvergüenza ha ultrajado mi honor. ¿Qué es sinvergüenza, Lala? Yo mejor me voy a decir. ¡En su momento! ¡Acláranos este escándalo! Yo no he visto nada. ¿Qué fue lo que viste? Sí, sí. Ha mancillado mi honor. Me ha visto como Dios me trajo al mundo. El Nicolás me ha visto calazo. ¿Ah, qué? ¿Tolaca? ¡A ver, a ver! Aquí nadie va a linchar a nadie. Nicolás. Pepe. ¿Me bajan? Gracias. Por favor, Nicolás. Doña Nelly está esperando tus disculpas. ¡Oiga, disculpas! ¡No bastan! Este muchacho ha visto a mi Nelly cita. Sale como papalito, la trajo al mundo. Yo hace tiempo que no la veo ni siquiera en ropa interior. Gilberto, por favor, no vendiles nuestras intimidades. Doña Nelly, doña Nelly, doña Nelly. Mil disculpas por lo ocurrido, ¿sí? Le juro que nunca va a volver a suceder. Sí, porque si no te vas a quedar ciego. Yo no sé por la disculpa de este bañoso. ¡Yo tampoco! Pero yo sí. Soy una mujer de mundo, con roces océan. Y sé por las revistas que a las damas de Alcurnia y a Molengo del Jet Set europeo les pasa esto todo el tiempo. Pero, palomita, tú no eres del Jet Set. Tú te callas. ¿Entonces todo solucionado? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! Pero, ¿quién toca la puerta de esa forma? Ese estilo de tocar tiene nombre y apellido. Nelly Camacho. ¡Mmm, Dios, qué nivel! ¿Ya va? ¿Ya va? ¿A delante? Señora, señora Nelly, basta. Au, au, mi oreja, mi oreja, mi oreja. ¡Apúrate! Francisca, vengo a devolverte al degenerado de tu nieto.